LOS OTHEROS Qué fuerte no da noche... Viste lo de Laura acá, donde se ha picado en los pavios. Qué fuerte, pero su cabello no es tan... Ella no es una coseteza, tú sí eres una coseteza. ¿Te metiste un marcarna? Sí, por favor. Mira por eso. Aquí está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es la Rax? No sé, ¿sabes? Estoy alta. Necesito conocer a alguien más cool, alguien con más clase, ¿sabes? Como yo. ¿Cómo es el chico de ahí? ¿Lo habéis visto antes? Seguro que solo está de paso. Bueno, tampoco para tanto, ¿eh? Ay, ¿qué dices? Encima, desde que nos hemos sentado, nos para de mirar. Pero tía, córtate, ¿eh? Ay, Tomás, ¿por qué? Déjame. Además, con Dani me va súper mal. Necesito un poco de aventura. ¿Pero con quién? ¿Con el primero que pase? Ay, Tom, es que eres una guafiota. No sabes disfrutar de la vida, de verdad. Ay, ya está, Tomás. ¿Lo has visto? Decidido. Voy a dejarla grande. Prenas, prena, prena. ¿Tú estás loca? ¡Zorra! Ya está. Le he dicho que se acabó. Se finí. Que yo necesito a alguien que me realice como persona y que él es un paleto y no me llegue a mí ni a los tacones. Ya está. Llámame. 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 Pero tía, córtate, ¿eh? Llámame. 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 Llámame.